Es una hamburguesa elaborada con carne de vacas que tienen una nueva dieta. Y esto es extremadamente relevante porque sabemos del problema del ganado y sus emisiones y nosotros creemos que si somos parte del problema, porque somos grandes vendedores de carne en nuestros productos, también tenemos que ser parte de la solución. Una de las principales cadenas de comida rápida norteamericanas, con presencia en todo el mundo, investigó por años la manera de reducir los gases contaminantes que emiten las vacas. Hasta descubrir la fórmula perfecta en una hierba que las personas usan para la digestión y para cocinar. Ha estado utilizando una forrajera en particular, el lemongrass, que la incorpora a las dietas y como efecto de la incorporación de la dieta que consumen los animales, las emisiones de metano de estas mismas ganado vacuno se reducen. Y por tanto las emisiones de metano de la carne que ellos se generan y utilizan para la producción de sus hamburguesas se ha reducido hasta en un 30%. Yo sé que son gases que contaminan el ambiente. Nuevos, en realidad no había escuchado. No. Relativamente nosotros en la ciudad no estamos cercanos a los gases de las vacas. Cerca del 70% de las emisiones mundiales de gases contaminantes como el metano proviene de la generación de energía y el uso de combustibles fósiles. Las vacas y otros animales rumiantes son responsables del 14% de las emisiones de metano que producen en su estómago al hacer la digestión. Producto de esta digestión se liberan ciertos ácidos grasos polátiles, tales como el metano, el cual debe ser expulsado mediante el eructo y otra forma de liberación de los gases. Sin embargo, este gas, el metano, tiene un potente efecto invernadero. Se dice que es cuatro veces más potente que el CO2 para poder retener el calor. Existen más de 1.500 millones de vacunos en el mundo para satisfacer la demanda de productos como carne y leche. De ahí la necesidad de buscar la forma de reducir los gases que emiten, como el cambio en la alimentación que introdujo la cadena de hamburguesas. En Chile también se están implementando estrategias en el forraje que comen las vacas lecheras del sur. El pastoreo se produce con forraje de alto número de hojas o de mayor calidad. La cantidad de leche que la vaca genera por cada kilo de pasto que consume es más alta. Y además la producción de metano por cada kilo que el animal consume baja hasta un 10% aproximadamente. A esto se suman proyectos en distintas partes del mundo orientados a mejorar la alimentación de las vacas y así disminuir desde la ganadería las emisiones que favorecen el calentamiento global. ¡Gracias!